Buenos días, Fernando. Sina, buenos días, Alcín, ¿qué tal? Buenos días, bien, bien, gracias. Me alegro. Por preguntar y por tu interés, que siempre es sincero en tu caso. Por supuesto. Bueno, ¿de qué no podemos dejar de hablar esta mañana? Bueno, hay que hablar de presos catalanes y sus efectos políticos, del follón de Radio Televisión Española Un Día Más, de cotizaciones de autónomos y falsos autónomos, de la vuelta a enterrar a Sanjurjo, quizá como precedente para Franco, pero de lo que se hablará dentro de 25 minutos, será sobre todo de José María Aznar, que se sentará aquí y hablará con Alcina y lo hará a 48 horas de las votaciones del PP. Me parece exagerado decir que España contiene el aliento ante sus palabras, pero desde luego lo contiene el Partido Popular. Mientras llega Aznar, dejemos constancia de que seis de los nueve políticos catalanes presos están camino de Cataluña. La única cuestión de debate creo que está bastante cerrada, pero es esta. Si se trata de un gesto antes de la llegada de Torra a Moncloa o es el estricto cumplimiento de la ley. Si es un gesto, ¿qué efectos puede tener en la desinflamación? Si es cumplimiento de la ley, porque el PP, Ciudadanos y parte de la prensa sostienen que es un pago por los votos de la moción de censura. Y citada la reunión con el señor Torra, me intriga lo que anuncia el periódico de Cataluña, que el presidente quiere limitar a tres asuntos el diálogo con Sánchez. Referéndum, presos y franquismo. Perdonenme ustedes la ingenuidad. ¿Qué pinta el franquismo en esa conversación? Situados en Cataluña, Puigdemont ya tiene en trámite lo que ha pedido. Escoltas, coche oficial y oficina del presidente. Todo previsto en su estatuto, pero discutible, por lo que el estatuto no pudo prever. Un presidente huido de la justicia. ¿Es lo que dice Arrimadas pagar el chiringuito de Puigdemont? ¿Y qué ocurrirá con su sueldo si cuando sea procesado pierde su condición de diputado? ¿Tendrá derecho a la indemnización de expresidente? Y cierro capítulo catalán con la exigencia de Esquerra para votar el consejo o el presidente de RTVE. Que hoy mismo la vicepresidenta Carmen Calvo se comprometa a hablar del referéndum de autodeterminación. Ignoro al Sina si la exigencia es de hablar, que se habla todos los días, o de abrir la puerta a su celebración. El voto de Esquerra que es importante también para que salga adelante esta candidatura que han presentado PSOE, Podemos y el PNV. Candidatura al Consejo de Administración de RTVE, que para salir adelante en la votación de mañana necesita la mayoría absoluta. Por tanto, hacen falta cuatro partidos, por lo menos. Sí, y esos partidos son de momento tres. Como dirían en mi tierra, malo será que no haya otro. Y anda entre Compromís y Esquerra o ambos. Y asómbrense, de lo último que se habla es de una posibilidad de acuerdo con el Partido Popular, cuyo poderío en televisión española es justamente el que Sánchez e Iglesias tratan de desmontar. El resumen de lo ocurrido hasta ahora, y que Ignacio Varela calificaba ayer aquí como pornografía política, lo hizo Margarita Robles, comillas, no podemos estar orgullosos de lo que ha pasado, cierro comillas. Margarita Robles, por cierto, se acercó a conocer la joya de su corona, que es el CNI, ese que también pedía Pablo Iglesias. Y queden para la historia dos negaciones, una de la ministra, el CNI no hace dosiers personales, la otra de Félix Sán Roldán, ningún gobierno me pidió jamás nada ilegal. Y hay otra ministra que abra debate, es Magdalena Valero, que lanza dos ideas. Una, que los autónomos coticen a la Seguridad Social según sus ingresos. Otra, los falsos autónomos, cuya existencia resta 500 millones a los ingresos de la misma Seguridad Social. Y parece que los hay en todos los sectores, no solo entre repartidores. Mi duda, si hay que pagar esos 500 millones, ¿quién lo tendrá que hacer? ¿Las empresas que se aprovechan de esa figura o los falsos autónomos? Pero, como decíamos, el nombre del día va a ser el de Aznar, aquí, cara a cara con Alcina. Pocas veces una entrevista resultó tan oportuna. Primero, porque Aznar nunca decepciona. Segundo, porque Alcina nunca falla. Y tercero, porque estamos a dos días de las primarias del PP. Y hay que decir que se ha calentado la campaña. Y con Aznar en medio, precisamente, porque Cospedal dice de Pablo Casado, no sé si lo acusa, de ser el candidato del expresidente. ¿Aznar ayuda a ganar o es un lastre para un candidato? En cuanto a las previsiones, dice La Vanguardia que los varones se inclinan por Sainz de Santa María o Cospedal. Y sépase que el señor Margallo ha definido al PP como páramo ideológico. Y el penúltimo debate español del día es la orden de un juez de Pamplona de que Sanjurjo vuelva a ser enterrado en la cripta de los caídos de donde lo había sacado el orientamiento. ¿Es un precedente para lo que se prevé hacer con los restos de Franco? Digo penúltimo, penúltimo debate, porque el último es la selección. Salió de Barajas por la puerta de atrás, vaya por Dios. Y ahora falta saber quién paga la ronda del desencanto o del cabreo social. Por cierto, ¿cuál es, querido El Sina, la palabra más ajustada? ¿Desencanto o cabreo? Yo creo que cabreo. Bueno, desencanto es más bonita. Sí, más poética. Oye, qué responsabilidad has hecho descansar sobre mis hombros para la entrevista dentro de un momento. Pues es la que te corresponde. Sí, haré lo que pueda. Cuídate, Fernando, y hasta mañana, que será otro día. Hasta mañana, buenos días. Adiós.